¿Qué es la Universidad de Guadalajara? Fui alumno de esta universidad, estudié un diplomado en pedagogía y nosotros tuvimos las mejores experiencias, tuvimos muy buena información, tuvimos un material muy valioso para efectos de poder formarnos en esta área y me ha servido de mucho porque actualmente yo soy docente en la Universidad Técnica del Norte y este fue uno de los títulos que me permitió acceder precisamente a este cargo como ejercicio de la docencia. Así que les envío un saludo cordial y que confíen en la universidad porque es una institución seria y sobre todo que nos ha permitido tener siempre la posibilidad de poder prepararnos en todos los ámbitos y sobre todo porque la universidad nos da también la posibilidad de hacerlo a distancia y ha sido un aporte muy, muy valioso para la formación profesional de cada uno de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!